Es una vida muy sana, comienza por el domingo, los seis días de la semana, comienza por el domingo, los seis días de la semana. Unos se van a la pesca, otros se quedan tomando, esperando al compañero. Para seguir parrandeando, esperando al compañero, para seguir parrandeando. Y esto se baila, al estilo Costa Chico. Oye, y dice, esos guaches de sombrero ancho. Muévanse, 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 muévanse. Muévanse, 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 muévanse. La pura nata en tripo, y dice. Ahora guaches, mojarreros. Muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse, muévanse. La compañía de Adán, alegre se está tocando, la compañía de Adán. El que se va de Chacagua, se va pero vuelve más. El que se va de Chacagua, se va pero vuelve más. Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa ya. Ya cuando vamos llegando, ahí se divisa ya. Ya están todos ya bailando. Con la música de Adán, ya todos están bailando. Con la música de Adán. Movimiento, oye, suavecito. Y esto con sabor. Pura costa, pura costa, sí señor. Abajito, abajito, abajito. De ladito, de ladito, de ladito. Para el guache de la camisa de cuadrito. Y para las chicas que están en movimiento. Movimiento, movimiento. Y esto es la sureñita de Ajuchitla. Y esto es la sureñita de Ajuchitla. Para que la goce en toda la Unión Americana. Para toda Sudamérica. Allá para el Perú. Allá para Ecuador. Para Costa Rica. Para Nicoya y dice. Y nos vamos. Movimiento. 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 Cumbia, ahora y muévela porque si no a otros la mueven Y se soltó el rancho compa, se soltó el rancho Andando con José, agarra un quenique Animales chiquitos pero muy peligrosos son Agarra el quenique Ahora pues Andando con José, agarra un quenique Oye Animales chiquitos pero muy peligrosos son Agarra el quenique Movimiento Y dice Y dice Eh, 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 eh Zuc, 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 zuc Rico, rico Así se mueve, así se mueve La carita que tiene Es de quenique Oye Está muy curiosito pero Agarra el quenique Ah, sí La carita que tiene Aquí es el quenique Animales chiquitos pero muy peligrosos son Agarra el quenique Agarra el quenique Agarra el quenique Oye Movimiento Sí señor Sí señor Sí señor Eh, 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 eh La carita que tiene El quenique Ahora pues Está muy curiosito hombre El quenique Se para de manitas El quenique Yo, yo vieron Pero muy peligroso El quenique Sí señor Sí señor Y te puede morder El quenique Lo mejor es saltar Si se va el quenique Rico, rico, rico Eh, 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 eh Sabe, 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 sabe Y esa chica Con los zapatitos blancos Cómo se mueve Parece que fuera La sureñita de Apuchitla Eh, 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 eh Rico, 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 rico Ahora compa, muévela Y para todos los compas Pescadores Ahora mataron Parece que fuera Es difícil La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza por el domingo Los seis días de la semana Comienza por el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Otros se quedan tomando Esperando a tu compañero Para seguir parrandeando Esperando a tu compañero Para seguir parrandeando Suavecito Y esto se baila Al estilo Costa Chica Oye Y dice Esos guaches de sombrero ancho Muévanse, 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 muévanse La pura nata en tripo Y dice Ahora guaches, mojarreros El chacoaga es muy bonito En la forma de pasear El chacoaga fue muy bonito En la forma de pasear Alegre se está tocando La compañía de Adán Alegre se está tocando La compañía de Adán El que se va de Chachagua Se va pero vuelve mal El que se va de Chachagua Se va pero vuelve mal Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa ya Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa ya Ya están todos ya bailando Con la música de Adán Con la música de Adán Ya todos están bailando Con la música de Adán Movimiento Oye Suavecito Y esto con sabor Pura costa Pura costa Sí señor Abajito 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 De ladito De ladito Para el guache de la camisa de cuadrito Y para las chicas que están en movimiento 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 Y esto es La sureñita de Ajuchita Rico Rico, rico, rico Para que la goce En toda la Unión América Para toda Sudamérica Allá para el Perú Allá para el Perú Allá para Ecuador Para Costa Rica Para Nicoya Y dice Movimiento Y nos vamos Movimiento Vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Les platicé que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste es con el al Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que has ido de tu vida? Acá entre dos Siempre te voy a recordar Que hoy aquí a mi lado ya no estás No queda más que convencer Que ya no puedo soportar Estoy odiando sin odiar Lo que respiro por la herida Arriba la azurellita de Juchitlán Arriba la página Juchitlán del progreso Y la azurellita Vamos a saludar ahí a Maggi Sacan las micheladas Maggi Hoy no más mi compa Y un saludo hasta México Hasta allá mi gran amigo Benjamín Santoyo Toda la plenada compa Allá para Pedro regalado Para California Preso me llevan Preso me llevan Que gritan Va llorando Me llevan preso Por las calles de Nareno Por las calles de Nareno Te devolviste Te devolviste A gozar de un nuevo amor Que al cabo no es de ser Los cantados de las puertas O que te encargo es que siempre Vivas aberta Porque algún día Me darán mi libertad Me darán mi libertad Y échale mi banda A mi pulpo de las Carolinas Eso es mi pulpo de las Carolinas ¿Cuánto presumes? Cuánto presumes Porque eres mujer bonita Cuánto presumes Porque me ves abatido Será por lo mucho que yo te pido Con Montes monte Deja mi suerte correr Al cabo no es de ser Los pilares de esta cárcel Al cabo no es de ser 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 Desde la tierra caliente Para todo el mundo ¡Tú y pién! ¡Chau! ¡Junger! ¡Adiós! ¡Ya duele,